hola gente como andan bienvenidos a un nuevo vídeo no lo vi ahí pero bueno ya que estamos en conversación estamos acá con mi amigo mati en el canal estamos acá vamos a probar las nuevas hamburguesas del mcdonald una que es picante una que con bacon y otras cosas y la que para mí que no deberíamos comprar pero es exactamente la misma pero mati quiere es igual boludo las dos tienen vehículos y además de tener esas cosas son las tres de pollo son nuevas me da mucha intriga la picante aunque no sé por qué es un poco más barata que las otras pero bueno vamos a ver si están buenas sí a la que salen menos bueno yo tengo un hambre y son más de las 5 de la tarde así que bueno vamos a estar probando esas tres hamburguesas y nada espero que les guste el vídeo la gente vamos a entrar y pedir las cosas la que está más barato tipo sola supongo que va a salir más barato pero no vamos a pedir una hamburguesa dos combos y pedimos esas olas y la picante los dos los dos de dos mil en cómo se pueden y se puede que ya no se aparen a los chicos creen en dios bueno que lo paguen 5 mil pesos gente me quiero morir como ya tenemos las hamburguesas chicos así que en cuando haga ya que los dedos vamos a estar ya en la mesa así que cuídense bueno muchachos acá tenemos todas las tres hamburguesas porque están así amigos no podemos gastar tanto como lo recupero está llorando porque gasto 2.500 pesos en comida si me gasto 4.000 pesos cada vez que hago un vídeo bueno a ver puntual saco camión está bien frío 1 y quiere faltar para que son 10 no tanto y en pero no te deja tomar segundo sabor a verano pero bueno vamos a ir presentando las tres hamburguesas que vamos a ver las tres hamburguesas primero está cuáles no dirá es la más campeón vamos a adivinar esta es la del medio que tiene que llegar a la gente que mierda es esto que está la del medio esto salió 2000 está como hecha con menos ganas y no se a mí no está pero bueno tiene buena pinta igual tiene pinta de que va a estar después la que viene esa es la mac francia creo que esta creo que la de la barbecue si es esa mismo la quita a 1.700 pesos bueno bueno vamos a probar esta que no sé cómo se llama será la smoke el que tiene este chear amigo no no boludo es para poca opiado ok vamos a probar imagínense como está mira no la voy a puntuar por si llega a ser alguna de las otras mejor así que voy a esperar a puntuarla pero me gustó mucho está muy rica así que probó voy a probar esto voy a probar de una en una me hace acordar de las otras hamburguesas de los países y veíamos la de campeones me dolía menos que pedir todas estas tres está muy bueno bueno vamos a probar esta ahora me gusta me gusta mucho la combinación que te parece está muy crujiente es algo tanto el bacon como el pollo este es muy más crujiente que y qué te parece te gustó un poco más pero otros no están a la parte de la masa tengo algo para que no para criticarnos para renovar es muy buena pero me gustó un poquito más esta porque se siente menos seca al tener más este siento que no tiene mucha cosa no sé por qué está como más jugosa a iguales están si te fijas bien es como que está más tostadita que está aunque me gusta igual porque tiene un sabor medio distinto y ahora queda esta y la más picante queda la picante para mí siento que va a estar viola esa para mí va a ser la mejor esperemos que no me pero que no me decepcione esa vamos a ver porque tiene tantas cosas me voy a manchar de una manera mira tiene cebolla médica bueno de ese lado no tiene cebolla bacon picante barbacoa y la explicante no es un poquito un poquito pero está rica si no me hagas hablar está buena amigo no es gigante no tengo lengua sentir a ver nunca más estas cosas por eso de probar cosas picantes para caliente iguales no bueno la verdad puede ser la que más me haya gustado estoy entre está la primera que probé y la última pero igual las tres son muy ricas que puntaje le damos para yo creo que este es un 9 está aunque me pareció casi igual a la otra la tenés algo de razón tenías le doy un 8 y ésta también le doy un 8 ok entonces además te guste la primera yo a éste le voy a dar un 8 a éste le voy a dar un 850 está bien porque es rica un 950 y un 950 o un 950 10 posiblemente estamos ahí estamos la verdad muy buena de las tres hamburguesas y aparte es como que de pollito están es como que es bastante grueso o no por si la hamburguesa si te tuviera que decir a mati todas las ideas de vídeos que tengo es que es muy suave si estamos y ahorita y bueno las papitas siempre de 10 puntos la demanda no tiene sal y lo único que le falta es que son caros pero bueno amigos pensé que gastamos 500 pesos más de lo normal no más si compras un combo te salió 2.000 pesos pero si vas gastando de 2.000 para abajo no pasaba de eso y ahora hasta 500 pesos más y probamos una hamburguesa más me quiero morir bueno terminemos de comer nos quedan las papitas todavía un poco de hamburguesa le mandamos a el ketchup banca en el ketchup siempre con las papas puede poner ketchup no tanto pero lo que si banco es que es que siempre que aparezco yo tiene que ser alto vídeo para cantar bueno gente hasta acá llegó el vídeo espero que les haya gustado la verdad muy buenas las hamburguesas después nos comimos unos heladitos nos metimos a unos juegos y nos mandamos una macana y que hizo que sonar una alarma porque no pagamos cuando entramos a los jueguitos esto vieron que hay en los shoppings que hay el de básquet para tirar las pelotas y así y bueno que tiene alarma y solo la alarma igual era medio obvio que podía llegar a pasar de las cinco cosas mayores pero bueno cosas que pasan nunca más me hizo quedar re mal con la mujer bueno espero que les haya gustado el vídeo gente no se olviden de darle like suscríbanse comenten el vídeo y a la mati en sus redes sociales también también sigan en instagram que subo siempre cosas hay así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo